La Pasarela de Algo Alemu La Pasarela de Algo Alemu Hoy día Algo Alemu es más seguro que ayer, hoy día Algo Alemu es más digno que ayer, hoy día Algo Alemu tiene una mejor calidad de vida que ayer. ¿Y por qué? Porque acabamos de inaugurar esta pasarela, pasarela solicitada por la comunidad, pasarela solicitada por el alcalde, pasarela aprobada por los parlamentarios, pasarela que finalmente es parte de un plan de más de 900 obras en 111 comunas en distintos lugares del país. ¿Por qué? Porque las obras no solo tienen que resolver un problema vial, sino que además tienen que ser una contribución al entorno y a las comunidades por donde pasa la carretera. Es lo que estamos haciendo con las pasarelas, que son 112, con enlaces, con aisladores acústicos, con un conjunto de obras que en total suman más de 900 en distintos lugares de Chile. Vuelvo a decirlo, Algo Alemu es más justo que ayer, es más seguro que ayer, por la pasarela que hoy día inauguramos y esto se va a repetir en más de 900 lugares de Chile. Por su parte, el alcalde Jorge Rivas agradeció a Hondurraga por su visita y cree que es una de las autoridades más comprometidas que ha conocido y le agradeció por recibirlos, escucharlos y concretar esta solución para los vecinos del sector. Sin duda es muy importante porque con ellos se van a evitar, por supuesto, accidentes, muertes que también ocurrieron en este lugar. Este era un sueño que hoy día se concreta de todos los vecinos y vecinas de la comunidad de Algo Alemu. Y en esto, por supuesto, hay un trabajo conjunto con los liderazgos del sector, con la directiva, con los parlamentarios, pero en especial también con el Ministerio de Obras Públicas a través de su ministro, don Alberto Hondurraga, a quien yo agradezco inmensamente porque siempre nos recibió, porque siempre nos apoyó, porque siempre también nos dio noticias positivas con respecto a este trabajo. Así que estamos muy contentos y agradecidos que él esté acá en la comuna de Murchen y esté inaugurando esta obra y que, por supuesto, la llevó adelante el Ministerio de Obras Públicas, concretando, como bien yo digo, la esperanza de una comunidad que lo anhelaba por más de 10 años. En tanto, el lonco Rosauro Briceño dijo estar contento por este gran logro para su comunidad. Muy contento como presidente de la comunidad, un logro que yo como presidente en estos seis años he logrado. Así que feliz estar junto con nuestro alcalde que lo ha apoyado en esta comunidad. Así que contento con toda la comunidad que lo ha apoyado igual en esto. Y el resto de directivas que andamos siempre juntos, porque si no hay unión no se hace nada. Así que contento con esta pasarela, dando las gracias al ministro de Obras también. Todo un logro para nuestra comunidad que es tan contenta ahora y feliz. Es importante destacar la participación de la comunidad que llegó en masa a la ceremonia para poder ser parte de esta buena noticia. Además, los niños de la Escuela del Sector realizaron varias muestras como Masatún, Baile del Treile y una poesía en Mapudungun. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!